Hoy vamos a hacer un vídeo de cómo sugiero yo, ya que alguien lo hace como quiera, aplicar los neurales o selladores en superficie blanca, porque estoy cansado de ver motores con neural, forma junta, silicón, como le quieran llamar, en las galerías de lubricación, en los coladores, las chuponas de la bomba de aceite, en las bombas de agua, en los radiadores, en los termostatos, en todos lados. Entonces, hoy vamos a hacer una prueba muy chula y que cada quien saque sus propias conclusiones. ¡Vamos al lío! Bueno, lo que vamos a hacer es poner neural en esta superficie de distintas maneras. Da igual el que usen. La primera, como lo he visto yo por ahí que lo pone. Vamos a hacer ese tramo nada más. La segunda manera. Vamos a hacerlo aquí. Otra manera. Vamos a buscar la tapa de esto. ¿Saben por qué esto trae esto? Que viene cerrado. Ya ven. Vamos a cortar aquí. Apenita. Minúsculo. Y vamos a aplicarlo de este lado. Mira lo que vamos a aplicar. Bien. Vamos a aplicar ahora de otra manera. Nos lo ponemos en los dedos. Y hacemos así. Aquí tenemos un buen ejemplo. Vamos a poner mitad así. Mitad con los dedos. Tengan en cuenta que aquí tenemos orificios de lubricación y de refrigeración. Muy bien. Entonces nosotros tenemos nuestro neural puesto de varias maneras. Vamos a hacer un detalle. Tenemos un cordón grueso. Tenemos un cordón más o menos. Tenemos un cordón bastante más fino. Aplicación con los dedos. Bien. Vamos a ver qué pasa. Aquí tenemos un cristal. Y lo que yo voy a hacer es poner este cristal aquí simulando que es otro componente que va aquí arriba. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando yo pongo esto aquí arriba. Con un... No le he hecho ningún tipo de presión ni peso. Vamos a hacer un cordón más fino. Vamos a hacer un cordón. Bien. Un cordón. El otro cordón. Lo que pusimos con la mano. y el hilito. Ahora vamos a aplicarle presión que sería que apretamos los componentes. Mira lo que pasa. Se me rodó, pero mira lo que pasa. ¿Saben qué se convierte eso? Eso se transforma en una rotura del motor porque todo ese silicón que está aquí y que está aquí va a parar adentro tarde o temprano, va a parar adentro y se va al circuito de lubricación o al de refrigeración y termina obstruyendo. ¿Cuál es la mejor manera de ponerlo? Pues obviamente que nos queda un espacio aquí, cortando incluso menos de lo que cortamos al inicio, menos de lo que cortamos al inicio y vamos a poner un hilito muy fino, pero muy fino, aunque nos parezca que es poco. Aunque eso parezca que es poco. En realidad, miren lo que ocurre. Lo ve como ha sellado, sin ningún problema, sin generar este desastre que está aquí. Entonces, por favor, por favor, pues un hilito mínimo, poquito. Esto es suficiente, aunque parezca que no, más que suficiente para el sellado de esto. No le pongan más, no pongan más, no pongan más, no hace falta. Ponemos esto aquí, damos el par de apriete. Eso está sellado, perfecto. Perfecto, no hay ningún problema. Si la bomba de agua trae junta, no le pongan neural, no le pongan neural ni silicona ni nada de eso. Esa junta, esa empacadura, ese empaque viene para garantizar la hermeticidad de lo que estamos montando. Si, por el contrario, no traes junto un componente, tienes que unir dos componentes metálicos, como en este caso. Primero, usar un sellador de buena marca. A mí, en lo personal, los que huelen a vinagre los detesto. Luego, dosificar bien para que esto no ocurra. Todo esto se va dentro del motor. Esto es firmar la sentencia de muerte de nuestro motor. ¿Lo ven? Firmar la sentencia de muerte de un motor. Entonces, de nada vale esmerarnos, pares de apriete, dejar todo perfecto si hacemos esta obra de arte con el formador de junta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!